El futuro del dinero es la moneda digital. Esta famosa cita de Bill Gates nos hace querer saltar en una máquina del tiempo y volver al 2009 para comprar toneladas de bitcoins. Y en lugar de comprar dos pizzas con estos bitcoins, las guardaríamos hasta que nos convirtiéramos en millonarios. No tienes que regresar tan lejos para alcanzar esta meta. En julio de 2017, el mayor exchanger de criptomonedas Binance lanzó su propio token, cuyo valor era solo de unos pocos centavos al principio. Hoy vale más de 30 dólares. Binance tiene un sistema de referencia muy inteligente que le ayuda a ganar más BNB al recomendar a las personas a su plataforma. ¿Tienes criptomonedas y las guardas en tu billetera y esperas a que crezcan? Podría ser una idea inteligente. Sin embargo, están guardadas en tu billetera sin uso y no te ofrecen ningún retorno. El dinero está generando más dinero. ¿No eres consciente de esta simple regla? Lo más probable es que no compres criptomonedas porque no sabes qué hacer con ellas. Esto es lo que ofrece la billetera Cloud Token. Puedes almacenar más de 7 criptomonedas diferentes. Puedes almacenar y administrar tus activos criptomonedas con la billetera, pero también puedes usarlos para obtener recompensas diarias. Los especialistas de blockchain de Singapur se han asociado con un matemático y han desarrollado un robot comercial de inteligencia artificial, AI, que está comprando y vendiendo criptomonedas en más de 38 exchangers. El primer bot de trading se llama Jarvis AI. Muchos otros bots seguirán. Los robots de trading diseñados por Cloud Token están utilizando la muy inteligente estrategia comercial VAROOM, que significa Velocity and Acceleration Realistically Operating on Money. VAROOM es más inteligente que los robots comerciales convencionales, ya que se basa en señales reales en lugar de señales históricas. Puede verificar fácilmente todos los pedidos de compra, venta y hold en el historial de pedidos de la aplicación. Permite a los usuarios de Cloud Token ser recompensados desde 6% hasta 12% mensual en función de la cantidad agregada de criptomonedas al trading robot. Recibirás una recompensa con el token CTO, el cual ha incrementado su valor en dos dígitos solo tres semanas después de su lanzamiento oficial. No solo te beneficiarás de las recompensas diarias, sino que también te beneficiarás de un CTO en constante crecimiento. Puedes gastar fácilmente tu CTO usando la tarjeta de débito de Cloud Token. Si eres un fanático de la tecnología, te encantará la siguiente parte. CTO está utilizando la cuarta generación de blockchain BBS súper rápida que se basa en la tecnología de blockchain Aurea. A diferencia de la blockchain de Bitcoin o Ethereum, la blockchain de BBS se hace más rápida con el número creciente de transacciones. Compartir Cloud Token con tus amigos puede realmente ser rentable. Hazlo como Simon. Simon ha comenzado su trading bot con 500 dólares. Simon es inteligente. Él sabe que necesita al menos 500 dólares de volumen de operaciones para ser elegible para el bono de referidos. Simon ha referido a Catherine a Cloud Token. Ella ha invertido 1.000 dólares en el trading bot y gana aproximadamente 100 dólares al mes. Simon ahora está ganando el 100% de lo que Catherine está ganando. Simon también ha referido a Alex a Cloud Token. Él ha invertido 500 dólares en el trading bot. Simon ahora tiene dos socios directos con más de 500 dólares cada uno y ahora es elegible para igualar bonos en dos niveles. También Peter está interesado en unirse e invertir en su trading bot 500 dólares. Mientras más socios directos con 500 dólares reclute Simon, más niveles se desbloquearán. Sin embargo, el socio directo número 16 desbloquea el nivel número 21. Este es el número máximo de niveles para los que Simon puede ser elegido. Ahora está ganando el 100% del bono de referidos de sus socios directos, el 50% de sus socios de segunda línea y el 5% del nivel 3 al 21. Simon se ha convertido en un verdadero networker y refiere a muchas personas a Cloud Token. Sus compañeros también refieren a las personas a Cloud Token. Simon es muy exitoso. Su volumen de ventas en general crece a 200.000 dólares y logra el rango C1. El rango C1 agregará un 5% adicional del nivel 3 al 21 y desbloqueará el bono infinito del 5%. Simon no se detiene ahí. Él está ayudando a Catherine, Alex y Peter a convertirse en C1. Esto lo elevará al rango C2 y lo hará ganar un 5% adicional en el nivel 3 hasta el infinito. Si hace crecer a Catherine, Alex y Peter al nivel C2, alcanzará a C3 y aumentará sus ganancias. El rango más alto en Cloud Token es C5. ¿Cómo empezar? Comenzar con Cloud Token es muy fácil. Solo descarga la aplicación Cloud Token. Realiza el proceso de registro y anota tus contraseñas y tus palabras mnemónicas. Invierte en una de tus billeteras y agrega estos fondos a tu trading robot. Encontrarás tu código de referencia de 10 dígitos haciendo clic en el menú. Este código es el que puedes compartir con tus contactos para ayudarles a inscribirse. Ahora recibirás recompensas diarias de CTO que puedes convertir a Ethereum en cualquier momento y enviarlas a tu billetera externa. ¡Felicidades! Ahora tienes un banco digital en tu bolsillo. Team Cloud Token en español.